Se nota, ¿verdad? ¿Ocho? Yo no puedo dar. ¿Nueve? No me sale. ¿Diez? ¡Madre mía! ¡Oye, yo no quedaría! ¡Un bloqueo! ¡No es primera vez! ¡Bello! ¡Oh, Dios santo! ¡No es primera vez! ¡Feliz año, Dios santo! ¡No me suena! ¡A mí no me salía tan cuenta ya! ¡No, Dios santo! ¡26 o 27 lugares en esto! ¡Oye! ¡Oye, perdón! ¡Por primera vez me has terminado entera! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ya! ¡No, Dios santo! Gracias por ver el video.